Hola adictas y adictos al audio, estamos analizando la final nacional de Colombia prácticamente en vivo y vamos a ver la primera semifinal entre Carpe y Mega sinceramente no sé qué puede pasar, no sé qué puede pasar porque Mega el sorpresón, el sorpresón, buenísimo Mega, vamos a ver una vez esta batalla a ver qué pasa ¿Quién inicia? Vamos desde tres, dos, uno Empiezo yo así que no vayas de abusivo, el peluche en el estuche trae solo relleno a este mal parido Este es el perro mío y tiene el plato vacío porque la semifinal es mala y para este ya es pan comido Claro que es pan comido pero él fracasa, no le gusta rapear con el Mega y al que no le gusta el tanto pues se le dan dos tazas Pero el cabrón está flaco, se nota que no come en exceso, me siento como un perro, estoy enterrando puro hueso Buena parejos Puro rabio y puro seso porque hablando de los versos en eso sí estoy obeso Buena Y vos hablando de huesos, hablando de gente obeso te voy a poner un bozal para que ya no hables más de eso Buena Esa rima sonó más o menos plena, por eso no lo hace el mejor de toda la escena Ahí Tiene la razón, yo tengo el bozal porque soy Dani el perro y si me lo quitan vamos a tener problemas Vamos a tener problemas porque es un perro envidioso y se quiere comer a la cena, no a la escena No a la escena, no seas tan idiota, tiene la C de caniche, ve por la pelotica idiota Pero no recuerdan lo que dije en el anterior patrón amigo, si yo persigo la pelota es porque persigo objetivos Por eso estoy rimando desde hace rato, tengo que llegar a la final para poder llenar este plato Les quieres vender lástima, pedazo de tarado, por querer llenar el plato no va a comer concentrado Uff, buena Porque seguía el objetivo, el pedazo retrasado, tenías que seguir era esta, objetivo equivocado Se rotó todas las pelotas Y vieron de lo que me ha hablado, más bien la escena es la que come concentrado Pues todos los años comen lo mismo y todavía no se han cansado Para mí es de carpe, para mí es de carpe la capela Vamos a ver cómo va la escalera, la escalera es bien complicada, botarla, analizarla, pero vamos a ver qué hacemos Para mí es de carpe los objeos, no por mucho, pero sí O sea, lo suficiente para ser evidente La semifinal, ya la usted vea, nuevamente, se lo damos en 3, 2, 1 El chica desde hace tanto, le pegas al acetato, eso es lo que está haciendo, no está sonando novato Por eso es que yo lo parto, para que un 8x8, si ya estoy entre los 4 Cómo no, cómo no, mira mi sosito, así es como le gano Ya perdió con Ballester el gusano, hoy no es el paso del robot, es el pase del humano Tú no tienes peso, yo rapeo y te lastimo, cuánto te exprimo los sesos Nosotros tenemos 206 huesos y este rap es tan barato que 206 de esos Eran 4x4 o eran 8x8, te vuelvo mierda en el formato Obvio que es 4x4, de los 365 días te va mal 3, 6, 1, 4 Es 6, 1, 9, ¿por qué pein misterio? Eso es lo que está pasando con Criserio La temática, ya había pasado eso Carpe Diem es comediante y tira puros chistes hueso Eso fue lo que sucedió Porque para rimar yo siempre soy atroz 206 huesos dices vos O serán 412 todos, yo se los parto en dos Me los parto en dos y yo lo parto en tres Ves la fluidez que arrojo, este lo arrojo para el pez Lo recojo al flojo con el mes Qué pena que este rey misterio resuelva el misterio otra vez Te gano una vez, dos veces porque tú pa... Ay, no De ese no digas estupideces Él dice que me para, no me pararon los jueces Porque el naso dice carpe para, no se lo merece Claro, no se lo merece Camarada Y él acaba de decir una bobada Tiró una rima desfasada El rey misterio no parece Owen Hart Porque le han dado mal la entrada Mal la entrada, no le dieron aplausos, mega gritaste por nada Qué culpa que llegue a la final, como la final y la final antepasada Como la final antepasada Cómo llega él a la final diciendo esas mariscadas Por esas huevonadas es que tenemos 10 internacionales y no ha pasado nada Y porque él no ha ido Porque no ha ido el resentido con su sólido sonido Con su rap a sus oídos Porque Balletero, Carpe y Enifilo Ustedes los tienen jodidos Claro Que lo tienen jodido Porque todos siempre han fluido Dos Dale, Carpe Ah, terminaba yo Maté a este mal parido Maté a este mal parido Viste que está desconcentrado He notado Que está jodido Hoy estoy jodido Porque este tiritu potigara tanto Que me tiene redañados los oídos No, de los dos L fue Le daría un plus a Mega Oiga muchachos Que mi error No haga que ustedes no hagan bulla ¿Qué pasó con la...? Sí, ahí estuvo Creo que también influyó en que se saliera Para mí estuvo mejor rimando Carpe Diem Pero ese fallo al final le puede restar Aún así creo que se la daría directa a Carpe Diem Porque pues Mega A pesar de que entendía un poco mejor el formato Tampoco estuvo mejor Vamos a ver qué pasa Por favor Vamos con el público Desde Tres Dos Uno Réplica Bueno, supongo que no les gustó el formato Para mí era de Carpe Carpe para mí Pero Vamos a ver qué va con la réplica Bueno, vamos a ver ¿Por qué era de Carpe? Porque la primera ronda fue clara de Carpe Y la segunda fue muy confusa De pronto pudo mejor Mega Pero no fue mucho Vamos a ver Ojo ¿Cuál es la diferencia? Arranca Arranca Mega Arranca Carpe Carpe, listo ¿Cuál es la diferencia, señores y señorita del jurado? Aquí si ustedes determinan Podemos tener hasta dos réplicas ¿Listo? Aquí se vale, aquí se vale Gracias papi, gracias ¿Qué pasó? Todo el mundo con las manos en el aire Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué hace este man? ¿La mano en el aire? ¿Bogotá cuenta? ¿Cómo dice? Vamos a ver qué sale de la réplica Siempre Este tipo no pasó Birpistal te arranca el alma como es para San Pacto Es verdad que Andy Karma me ganó Tal vez Andy Karma sí Pero me ganó Ay, qué innovación El desgraciado Y eso se lo han gritado Por eso es que en FMS Solo tres puntos se ha ganado No le griten maricadas Ya está mal acostumbrado Buenas Si yo ya perdí No tienes que decir nada Camarada, estoy ahí Pero la grada parada Que está posada ante mí Va a haber furia descargada Recargada sobre ti Buenas Lo siento Lo siento Sonó muy bien Pero no tuvo argumento Yo hoy me gano el evento Llevo cuatro años en las sombras Esperando este momento El momento de rapear Que yo soy el que está Ido de la instrumental Si este tipo es como personas Que las van a ejecutar Pero que al final quedan vivas Por ejecutarlas mal Ejecutarlas más Claro que sí, pez Y yo soy como James Franco Primera vez A ti yo lo hago, desgraciado Parece un Renault 4 Solo prende empujado Solo prende empujado Pero soy pasado Porque soy un clásico Con mis motores del mercado Y lo he renovado Esto es James Han ¿Sabes qué? Para si a la final Esta es la número 3 La número 3 Pero eso no rimó ¿Ves? Solo siento que al tiburón Se rimó este pez Así que no hay problema Esto no alcanza Me siento como Taylong Porque vine por venganza Vine por venganza Te puedes llevar Una camiseta de Red Bull Para eso te alcanza Pues tu espacio de confianza No pega Este no es un mega en sí Es de la radio Es un en sí de la mega Un en sí de la mega Pero yo soy audaz En serio Esa reciclada Tirarme vas Que yo use La de Red Bull jamás La de Barracá No existe Pa' mí vale más TIEMPO Yo creo que podría ser Otra réplica o carpe Otra réplica o carpe Vamos a ver Vamos a ver Qué dice esta gente Y ahora vamos a ver Cómo suena No pido Tengo estrés Tengo nervios Vamos desde Tres Dos Uno Se la lleva Carpe Sí Para mí era eso Carpe o réplica Igual para mí Ya la había ganado La ronda anterior Entonces pues Al ganarla en la ronda anterior Pues se la dejamos ahí Votando Me parece justo Carpe diem Finalista de Red Bull Colombia Otra vez más Pa' que vean Tanto que me lo critican Y me lo tratan mal A mi carpe Y miren que es buenísimo Si les gustó Denle like Comentar Y suscribirse Sinceramente Yo no esperaba Que llegase tan lejos Pero me gustan Muchos de mis favoritos De Colombia Adiós